Aquí estoy ya, sentado en el gate para salir de vuelta para Guatemala, de México. Ah, ok, ok. Ah, perfecto. ¿De cuándo estás ahí desde el domingo? Sí, es que vine acá el domingo porque estábamos viendo los temas de, justamente del aeropuerto, con la OASI, con la Organización de Aviación Civil Internacional para coordinar todo el plan para poder reincorporar a Guatemala en la aviación porque sacamos 63% en la última revisión. Dios mío, pero estás haciendo un trabajo maravilloso. En la de noviembre, en la de noviembre. O sea, antes de que nosotros tomáramos esto, salió el 63%. Ay, mi mamá. Hicimos un plan para salir de 85, 85 años, así que vamos a ver. Pero cuéntame. No, corazón, mira. ¿Te acuerdas la última conversación que tuvimos de los arrestos y de la limpieza que ibas a hacer ahí en Puerto Quexal? Que estabas trabajando con, me dijiste que estabas trabajando con los, bueno, la gente, me imagino que es Homeland Security y Aldana y Velasque. Y después vi que hubieron este... Parte pasa lo que nosotros estamos haciendo y parte sucede lo que está haciendo el MPI, así sí. Ah, ok. Pero entonces, ¿ustedes son los que están colaborando con Telma y con...? Limpiando la gente operativa que estaba haciendo ciertas cosas de corrupción, pero algunos son los mismos. O sea, por ejemplo, los del sindicato que estaban vinculados, algunos administrativos que no vinculaban, estaban igual metidos en todos los temas de corrupción también. Oh, los, ah, los arrestos administrativos estaban metidos en el lío de la corrupción. Sí, estaba ahí también en eso. ¿Y por qué la portuaria aquí? Que la portuaria no estaba haciendo un trabajo, un buen trabajo, la portuaria también está, está, como dicen, está complicada, porque yo te creo a ti. La portuaria ha sido un desastre de la parte pública y fue un desastre de la forma en que entregaron este contrato. Y entonces fue una corrupción enorme de gente adentro de la portuaria para otorgar este usufructo y gente que además de eso se vincula, además de generalizado de drogas y demás para controlar el puerto. Coño, pero entonces lo primero que tenías que haber hecho era decirle a esta gente que había que tener en la... el primero en la lista era Mauricio López Bonilla que... Lo digo, bueno, no, pero él no, él, él lo tiene aparte. Aquí este negocio fue la parte de los que están adentro de la portuaria, los empleados de la portuaria, o miembros del sindicato, o gente que montó este negocio. Ahí no participó Mauricio, Mauricio participó en secar la droga. Y ese es un tema que está tratando de la DEA aparte. Ah, pero ya Mauricio está siendo investigado por la DEA. Sí. Ay, mamá. Bueno, seguirán cayendo, imagínate tú. Quique, ahora lo que yo te pregunto, ¿y cuál es la portuaria? Una vez hablamos de Hawkinson, ¿cuál es la portuaria que tienes en mente para llevar para allá? Mira, pues, en este momento les voy a ir dos, porque una es esta misma, que va a haber que dotar este contrato, aunque ya hicieron la inversión, es un lío. Mañana, hoy son las 9 de la noche, mañana tengo la primera reunión con todo el equipo legal, PGM, jurídicos y demás, para encontrarle una salida legal a todo este lío. Y ahí va a generarse una situación donde ellos deben haber hecho la inversión, pero hay que tomar el control de la operación. Pero aparte de eso, es el puerto que está en el norte, que es Puerto Barrios, que está en un lío similar con Chiquita. Ah, verdad, que tú me hablaste, que estaba en un problema con Chiquita, de eso hablamos. Chiquita tiene un contrato de arreglamiento, pero está igual de ilegal que esto. Qué horror. Entonces, ¿pero quién es el operador de puerto que tienes en mente? Porque tiene que ser alguien élite. Hablamos una vez de Hawkinson. Sí, estoy buscando ahora, bueno, ahora estamos buscando simplemente a alguien para que otra vez limpiemos y ordenemos lo que está, y después se hará una oposición abierta, pública, para contratar a alguien que sea el administrador. Ah, van a hacer una licitación, entonces puede entrar a Hawkinson. Exactamente. Ah, pues yo... El administrador es abierto, pero sí necesitamos gente que lo quiera, o puede darlo. Perfecto. Entonces, lo que está pasando ahora, yo te puedo dar una opinión, puedo omitir mi opinión. Yo pienso, en referencia a esto que está sucediendo, yo estoy mirando desde el punto de vista de relaciones públicas, creo que deberían de sentarse a dialogar con el asunto de poder reestructurar ese contrato y no meterse en problemas, porque desde el punto de vista, a nivel internacional, es muy desagradable lo que está sucediendo y que se vea como que no se puede ir. Aquí hay un tema, tú conoces lo que es el Greco, no el pintor, Greco es el grupo de estados contra la corrupción del Consejo de Europa. ¿Ok? Es así como el Foreign Corrupt Actions Practices Act de Estados Unidos. Esta es una norma que se estableció en Europa y donde cada dos años le hacen investigación a cada país de cómo va su avance. El último reporte que le hicieron a España fue en el 2014 y en la sección de empresas privadas dice que a pesar de que España implementó el delito penal, el código penal, el que le haga sobornos a funcionarios extranjeros, cometió un delito, ahí decían, desde el año 2001 que se implementó la norma, no han castigado a ninguno. No ha habido un solo caso de una empresa española que haya cometido ese delito, entre comillas, lo ponen ellos. Lo cual quiere decir es que no han hecho una persecución. Ahora, ¿qué sucede aquí en este caso? Aquí, que no se me hagan de la boca chiquita los gringos ni los europeos, porque los que sobornaron son ejecutivos de una empresa española. ¿Pero que ellos fueron los que sobornaron o Guatemala los sobornó a ellos? Porque tú nada más tienes que llegar al aeropuerto de Aurora y ya te están sobornando. La empresa española dio dinero y por eso es el director general, que es un español. Ah, ¿y es verdad que Otto cobró? Sí. ¿Él cobró el dinero? ¿Dice que no lo cobró? Sí, sí, él lo recibió, el primer paro lo recibió y todo esto surge al público, esto ya no es público, todo esto surge al público porque la exesposa, en ese momento la esposa del interventor, encontró los cheques en su casa y como estaban divorciándose en su pelea con él, entregó los cheques a la Cicil. Oh, y ya tú me habías dicho que ya tú te habías sentado con ellos, que habían tenido varias reuniones para denunciar lo del puerto que exhaló. Ah, entonces fue ella. Bueno, aquí no se puede poner bravo uno con la mujer porque mira las cosas que le pasan. Sí, exactamente. ¿Le pasó lo...? Le decía de todo a uno cuando uno, yo sabía lo que había pasado, yo era amigo de él y de la mujer, yo sabía que ella había entregado esos documentos. ¡Ay, mi madre! Y era cosa que pasara en tiempo. Recuerden que eso es un indicio, y ese indicio que es un documento, tú no sabes por qué puede haber cobrado el cheque. Entonces tenían que probar por qué lo había cobrado y lograron documentar que lo había cobrado porque un testimonio posterior confirmó que ese monto justamente era el primer pago que le habían hecho. Y entonces, entonces quién es... El cheque por el nuevo monto a Roxana. ¡Ay, mi madre! Y entonces, pero Roxana cobró igualito. ¿Quiénes son los testaferros? Fue el Galán Marroquín, que es el interventor que estaba en Estados Unidos hace unos días y dijo que en ese momento se subía el avión a Guatemala para aclararlo todo. Eso fue el Viena. Yo no veía una balsa de esas que usaban para ir de La Habana a Miami porque no hay modo que llegue. ¿Y el otro? Y el otro es Juan Carlos de Monzón. Bueno, el original era el señor Lozano. A él lo capturaron hace dos años porque él y su socio transportaban drogas en América Central. Entonces, al real socio lo capturó en Honduras y él se entrega, hace un trato, entrega parte de esa información que estamos hablando hoy y parte de la información la entrega posiblemente a Monzón cuando es capturado por el tema de la línea. Pero entonces Monzón también... Fue el otro. Pero entonces Monzón también está involucrado en droga. Yo creo que sí, eso no ha salido. Oh, ¿y cuándo va a salir lo de Bonilla? Que Bonilla era el que traficaba con la droga del puerto. Él creo, él creo que en un par de meses más y sale de esa parte. Ah, en un par de meses va a salir Bonilla. Ay, pues, ahí sí me avisas antes. Además, están usando a López Bonilla como informante. Ah, López... No, pero eso... Ah, López Bonilla es el que está informando. Claro, porque él también sabe. Claro. Ay, Dios mío. Y ven acá, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de Monzón como colaborador eficaz? Es como el contador de Alcafone. Es el que sabía los detalles de información que sólo él podía saberlo, aunque es un perfecto. ¿Y tú crees que lo van a aceptar? Porque no deberían de aceptarlo, porque es un delincuente común. Sí, es que lo van a aceptar, pero puede llegar a los de hasta arriba. Porque en este caso, hay empresarios privados que también dieron la plata. Bueno, pero entonces va a tener que responder Alfonso Portillo, Sandra Torres, Álvaro Cu... No, 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 esos... Esos no sé, porque no sé hasta cuál atrás están. ¿Pero Portillo va? Coraz... Es mala la señal. No, espera. Sí, no, espera. Y me va a tocar subir también al avión. No. Eso es más o menos donde estamos, y esto viene puro todavía. No me digas. Pero ni creas que ya... Que ya terminó. Pero ven acá, Quique. Ay, esos mensajes. Quique, ven acá. Entonces, en la... A ver si me cae el 20. Falta todavía, puede caer Portillo, entonces. No, no creo que ya entre atrás. Y... Hay suficiente en lo más reciente para irte atrás. Y por qué yo veo ahora hoy a Blanco queriendo quitarle el contrato a la portuaria junto con la de la PGN. ¿Qué interés tiene ella allí? No, 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 es que el vaya... Mira, ellos lo que dicen es que aquí hay empresarios locales que no han salido, y tienen razón. Hay dos grupos de empresarios locales que no han salido entre los accionistas. De la CICI... De la... Es el próximo escándalo. ¿Del CACIF? Recuerden que la tienen con esos empresarios. Gutiérrez. Dionisio Gutiérrez. Uno de ellos, sí. Uno de otras empresas, sí, es el... Ay, mi madre. Entonces, va a caer... Esto aparentemente llega incluso hasta políticos españoles. ¿Políticos españoles? Sí, que facilitaron las relaciones. Ay, Dios. ¿Y Sandra Torres la va a caer de esta ahí, Colón? Ella es lo que está haciendo es empujando todos estos temas. ¡Oh, ella también está empujando! Mañana nos tienen citados al Congreso, al presidente de la Procuraduría, a la Procuradora General, al Ministro de Finanzas y a mí. Para que expliquemos un poco todo esto. Perfecto. Pues yo te llamo entonces por la noche para que me cuente y me tengas informada y en lo que te puedo ayudar con gusto. Perfecto. Gracias, mi corazón, por toda la confianza que me tiene y aquí sabes que... Oye, porque aquí la imagen, sí es cierto, para entrar a ser que es corrupción entre locales. Pero aquí lo más fuerte es que es una empresa española y que fue adquirida después de un diligence del Banco Mundial y un due diligence de APM, que es APM Maritime, que es una empresa muy grande de puertas. Ambos hicieron un due diligence y ninguno reparó con esta contingencia. ¡Dios mío! Bueno, ahora... ...empresas europeas muy grandes que están sujetas a estos actos de la corrupción. Pues mira que el pueblo guatemalteco te va a agradecer muchísimo el trabajo que estás haciendo. Ya lo van a entender en su momento. Ya se va a entender poco a poco. Ahorita no te afanes. Claro. Te aprecio un mundo y muchísimas gracias por toda la confianza que me tienes. Un abrazo, corazón. Gracias. 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 ¿Alguien en el aeropuerto lo va a haber grabado? ¿Alguien en el aeropuerto? Claro. ¿Y quién estaba allí contigo? ¿Y quién estaba contigo? Porque me lo mandaron por e-mail. Habían 20 gentes. Yo estaba a un lado, lo más a un lado que tuve. Porque estábamos ya ahí en el aeropuerto. ¿Pero 20 gente contigo? Era gente que se asoció un avión a Bárbara. Pero 20 gente. Especos. Escúchame. ¿20 personas que andaban en una comisión contigo? No, no, Bárbara. Era un pueblo comercial. Era el pueblo Interjet. ¿Y había alguien conocido? No, de todos. Fue grabado. No hacía al aire. Porque obviamente no grabaron directo en mi teléfono. Yo me dislelo más que tuve. Pero tú me insistías, ¿te acuerdas? Me habían llamado 3 o 4 horas durante mi tiempo. Claro, porque quería... Claro. Podía hablarte. Claro. Te llamé 4 veces o 5 porque el pueblo debe estar informado de lo que está sucediendo en Guatemala. Sí, pero ahí lo hemos hablado y estamos de un... Pero cómo cae en las manos... Me he visto y tú me estás escuchando a mí de cosas que no tiene nada que ver. Si yo te he contestado, ha sido por respeto a ti. Pero, Quique. Yo te conozco en persona y confío en ti por la forma en que tú publicas de temas y demás y confío en ti, pero que tú ahora me digas eso y la forma en que me lo escribiste... Porque si yo te busqueo y yo sabe a ti qué cosas hubiera hecho, yo ni te conozco. Y si te he contestado, ha sido por respeto y porque te han ganado mi confianza por la forma en que manejas algunos temas. Bueno, Quique, mira. Mira lo que sucede. Y es la preocupación que tengo. Es la preocupación que tengo. José Rubén Zamora Marroquín es un enemigo del pueblo guatemalteco. El hecho de que Rubén Zamora, déjame hablar, el hecho de que Rubén Zamora Marroquín haya hecho esas declaraciones y esas insinuaciones, me pone mi vida en peligro. Quique, yo te hago una pregunta, yo te hago una pregunta y quiero que me la contestes. ¿Es verdad o es mentira que cualquiera que esté involucrado, sea como en el caso mío como activista de derechos humanos o uno de los implicados, por ejemplo, del caso TSQ? Y vamos a mencionar a alguien, Alan Marroquín. ¿Está en peligro de que lo maten o que no lo maten? Dime la verdad. Alan, ¿es que es real que está en ti? ¿Es que está en Miami? Alan, escucha, no importa donde estén, yo te pregunto, por los precedentes que ha habido en Guatemala, ¿corre en peligro la vida de cualquiera, incluyendo la tuya y la mía? ¿Sí o no? Es muy probable, claro. Entonces, ahí es donde está el detalle. Yo, ¿tú sabes por qué yo no he subido esa grabación? Porque yo no tengo ningún, independientemente que yo pueda pensar que esto lo grabó la inteligencia o que tú lo hiciste con malas intenciones. Yo no lo hice, Bárbara, ¿cómo lo iba a ser yo? Ok. Yo me llamaste diez veces distintas durante el último mes, y muchas veces he dicho, no te puedo contestar porque he estado en gabinete. Sí, pero tú sabes, sí. Porque en algún lugar donde no podía contestarte, te has hasta molestado, me mandas a escribir. Por supuesto, porque, por supuesto, pero el tema que estábamos tratando, es un tema, el tema que yo estaba tratando contigo, y tú lo sabes, es un tema en beneficio al pueblo guatemalteco. Sí, Bárbara, yo lo sé, ¿por qué compartí la respuesta? Exacto, incluso como... Una de las cosas que aseveré yo a 100%, porque te dije, mira, en el caso, sí, aparentemente hay unos empresarios, pero no tengo ninguna certeza. Inclusive, Quique, tocando el tema de las conversaciones, las llamadas que yo te he hecho, han sido únicamente, y tú lo sabes, y está escrito, y hemos hablado en texto, porque por proyectos que pueden, y además, no solo por proyectos que benefician. Espera, espera, pero, pero déjame hablar, no, pero déjame hablar, corazón, déjame hablar, no por proyectos únicamente que van a beneficiar a Guatemala, sino incluso, te he hablado de la imagen que debe tener el presidente de la República, para no seguir poniendo al pueblo en ridículo, y tú estás muy cerca del presidente. Es buenísimo, yo estoy contigo, pero también es esto. Exacto. Yo me entrevisté preguntas de ese tema, y ya le digo por qué, pero empezamos a hablar del tema. Y yo te dije que, en todo caso, ese tema estaba en un proceso, y que tendría que pasar el tiempo, y después no se quiera, pero yo en ningún momento, desde aquí yo voy a tener el tema, tú me preguntaste acerca... Por supuesto, pero tampoco me imaginé yo que, yo no me imaginé que tú, que yo me hubiera ganado tanto respeto de tu parte, como para enterarme de cosas, como que van a ver, que Mauricio López Bonilla, puta. Tú me preguntaste específicamente por Mauricio. Por supuesto, por, eh, Quique, entiéndeme, entiéndeme. Me preguntaste, me preguntaste, ¿hay alguna pregunta que tú te preguntas de él? Sí, entiendo que sí, te dije, pues te pasas lo así, no importa. Quique, pero entiéndeme lo que te estoy, a ver si, a ver si te cae a ti el Benji ahora, mira. Mira, cuando yo te hago ciertas preguntas, que además yo las digo en las redes sociales, todo eso, yo lo digo en las redes sociales, cuando yo te hago ciertas preguntas, te hice ciertas preguntas, en eso fue lo que yo me preocupo, que esto lo haya agravado la inteligencia guatemalteca, se lo hayan soltado a alguien, y esto lo tenga Zamora cualquiera, porque esto no me perjudica a mí. Bueno, a mí, porque soy la receptoras, pero te perjudica a ti como comisionado, te perjudica al gobierno guatemalteco, y te perjudica a ti tu vida y la vida de quien mencionaste allí, también está en peligro, porque en Guatemala no se sabe ni a quién vas a matar mañana. Ya este problema del TSQ cobró una víctima, ¿entiendes? Y detrás de todo esto, y tú lo sabes, también están los archivas, por el amor de Dios, y a mí me están bombardeando desde Canadá Antigua, bombardeándome como que yo, dicen que la página mía de Twitter es Adam Marroquín. No señor, yo soy amiga de Adam Marroquín, por supuesto que soy amiga de Adam Marroquín, como también yo te conozco a ti, a ver, hablo contigo, no te conozco personalmente, pero hablo contigo, y hablo contigo temas políticos y temas de la actualidad guatemalteca, pero eso no quiere decir, yo nunca me he puesto en las redes sociales a insultarte, ni nada de eso. Mira, a mí me saluda el señor Roberto Alejo, y yo, Roberto Alejo, cuando roba le digo ladrón, así soy yo, y tú lo sabes, pero eso no quiere decir, lo que me preocupa es que ahora yo, teniendo toda esta información, que además, que involucra a la DEA, al gobierno de los Estados Unidos, que lo tenga Zamora, lo vaya a usar en tu contra, incluso me involucra a mí, me venga a buscar aquí para preguntarme, ¿Señor Hernández, usted sabe esto y no lo dijo? ¡Puta madre! ¡Yo tengo hijo! Marra, tú preguntaste, y yo te hice comentarios de acuerdo a mi opinión y a lo que yo pueda saber, y si tú ves en ninguna de las redes, te accederé a algo incongruente, y eso no lo sé yo, eso es lo que yo he escuchado. Yo lo he, esa, eh, Quique, yo, 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 la grabación la tengo yo, yo te la puedo mandar a que la vuelvas a escuchar, porque a lo mejor en tu euforia ni siquiera te diste cuenta de lo que habías dicho, pero, eh, eh, o, o, entiende, no, 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 no diste cuenta que habías hablado de más, Pero ese no es el problema, que hablaras de más no es el problema, el problema es, ¿cómo pueden manipular esto? Esto puede, esto, esto viola, ahora el juicio con esta grabación, de lo que dice la grabación es violatorio, lo pueden cancelar, eh, eh, y tú te puedes meter en un problema, eso es a lo que yo me estoy refiriendo. No tengo la idea. El primer pago. ¿Y qué era el texto aferro, Quique? Eso es el primer documento. Esto es, Quique, mira, esto hay que manejarlo de una manera, eh, conversa con alguien y vuelve a llamar, porque tú sabes lo que pasa, que no solo está, eh, la vida tuya, la de Adam Marroquín, la vida de cualquiera que puede tener esta grabación, de las, de las personas que están allí en mención, que esto, no solo están en peligro, Pero, Quique, la mía, la mía, la mía, yo desde ayer estoy en un hotel, yo tengo hijo, yo, yo amo a Guatemala, yo lucho por Guatemala, yo no tengo absolutamente personal nada contra ti, y eso usted lo sabe, siempre le he hablado con respeto. Pero, puta, Guatemala tiene que aprender a ser justo, Guatemala no puede seguir condenando injustos y teniendo sueltos a los verdaderos delincuentes. No puede ser así, no puede haber una persecución política en contra de un director, un director de puerto, que lo pueden matar de tanta cizaña, porque andan las redes sociales que parecen prostitutas en contra de Adam Marroquín, cuando no fue Adam Marroquín el que se benefició de nada de las mierdas que hicieron allí, y eso está documentado, ni siquiera firmó el acuerdo. Y entonces hoy lo señalan con el dedo como si fuera un delincuente, están violando sus derechos, hay derechos, si Adam Marroquín tiene algo que responder a la justicia, lo va a hacer. No está escondido, Quique, está en su apartamento, y las autoridades saben que está allí, no está escondido. ¿Cómo Rubén Zamora se entera de que Adam Marroquín pidió asilo político? Sí pidió asilo político, Quique, porque tiene derecho, porque es un perseguido político, y lo declaran. ¿Tú sabes cómo es un perseguido político? ¡Claro! Tú dices que ella entregó un cheque a la CICI, y que dice que es el testaferro, y dice otra cosa totalmente diferente, que ni siquiera lo involucra, Monzón, no, eso que le están haciendo a Adam Marroquín, Quique, mañana te lo pueden hacer a ti. Zamora es enemigo tuyo, todos los días te saquen el peladero. Hay que ser muy precavido, hay que tener conciencia, hay que ayudar a Guatemala, y si realmente, Quique Godoy, tú quieres colaborar en cambiar a Guatemala, yo estoy en la mejor disposición de colaborarte, pero de la manera más digna, no haciendo esto que están haciendo con Puerto Quetzal, porque tú mejor que nadie sabes que detrás de esto están los archivas con intereses en Puerto Quetzal que siempre lo han tenido. Me impacta, es como que estoy viendo a la habla. No, no te, no, no está hablando Alan. No, no, es que está hablando, eso me dijo hace dos años. Ah, bueno, entonces si te lo dijo, si te lo dijo Alan hace dos años, entonces déjame decirte, si Alan te lo dijo hace dos años, debías haberle prestado atención y haber hecho una investigación ahora, y yo sé que eso es conflicto de interés, porque tú de cierta manera estás relacionado con el canal antiguo, pero si Alan te dijo hace dos años, hace dos años. Para nada, a ver. Entonces, ah, bueno, entonces. Yo te hablé a ti abiertamente por la confianza que... Corazón, vamos a seguir entonces por... Yo te he hecho preguntas. Corazón. ¿Y tú qué? Vamos a seguir, mira, mira. ...a lo que le tiene la gana. A mí Alan, a Roquín, y tú, me importan muy poco después de las que tú te has tomado ahora. Ah, no me digas. Ah, entonces, ah, espérate un momento, el hecho... El hecho de que yo te haya mencionado a los archilas, mira cómo te ha puesto, Quique. Tú solito, tú solito caíste, Quique. Los archilas me vienen del morpio, no se van a tener que ver con ellos. Entonces, ¿por qué te pones así? Entonces, ¿por qué te pones así? Entonces... Ok, ok, ok. Mira, espérate un momento, Quique, 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 espérate, un segundo nada más, un segundo nada más. Si los archilas te valen madre, y Alan, a Roquín, hace dos años, te dijo a ti, te dijo a ti, algo sobre los archilas relacionados con Puerto Guéxal, que yo estoy segura de saber qué cosa es. Y hoy, tú no te sentaste... Espera, espera. Cuando me habló, yo ya sabía del cheque de Marisol. ¡Oh, hace dos años! ¿Y por qué? ¿Y tú sabías del cheque de Marisol? ¿Tú lo viste, el cheque de Marisol? No, eh. Él... Te lo comentó. Ah, te lo comentó. Ok, ahí voy. Te lo comentó una mujer que fue capaz hasta de secuestrar a sus propios hijos. Ahora ahí voy, mira para que tú veas los errores. Ahora ahí voy. Cuando Alan, a Roquín, te plantea, espérate... Alan me dijo una cosa, Marisol me dijo otra, ¿por qué? Los dos querían ir a grabar antiguo a hablar del tema. ¿Y qué hice? No iré a ninguno. Ah, ok. Y entonces... Y eso me hizo así lo que ella quería decir. Y a Alan, a quien otro, que me buscaron como alguien de un medio, me dijo. Ok. Me buscaron como alguien de un medio y los dos querían decir su versión. Ok. Y yo hice, no iré a ninguno, Bárbara, porque ninguno me daba sustento suficiente para querer la historia. Bueno, entonces lo que había que haber hecho... Es mi pareja. Bueno, espérate, mi amor. Espérate, mi amor. A pesar... Porque obviamente se estaban divorciando. Ok. A pesar de lo que dijiste hace tres minutos, que yo a nadie le dejo que me meta a pie... A nadie le dejo que me meta a pie... No, lo que dije es que eran exactamente las mismas palabras de Ana. Ah, pero no... Pero dijo, no, porque tú... No te me enojes conmigo. No, bueno. Entonces no me enojo. Estoy diciendo que fueron las mismas palabras que él me dijo, y me lo dijo. Ambos buscándote un espacio para poder contar su historia. Ok. Entonces ahora... Uno de los dos, porque parecía más un lío de pareja, ¿me entiendes? Ok. Entonces qué bueno. Así debió considerarlo... Así debió considerarlo la Cici como un lío de pareja, porque... Mira ahora. Espérate, espérate, espérate. Eso es lo que ella dice. A mí no me consta. Yo nunca vi los documentos. Te dije, eso es lo que ella dice. Ok. ¿No viste los documentos? ¿No viste el cheque? ¿No viste nada? No, nunca. Nunca he visto los documentos. Ella dice que tenía unos documentos que eran unas copias de unos cheques. ¿Te lo entregó a la Cici? Eso es lo que ella dice. Ah, ok. Ahora déjame explicarte. Déjame explicarte. No tenía por qué. Ahora yo te voy a decir, como director de puerto y aeropuerto, comisionado presidencial, te voy a dar un consejo como ciudadana normal, común. Acércate a la Cici, que estás más cerca que yo, si no fuera yo un momento. Y dile al señor Velázquez que hace dos años, como intendente de puerto, Alan Marroquín se hizo un señalamiento acerca de los... Lo sabe también, porque él también se acercó ahí. Alan se acercó a la Cici. Ah, a la Cici. Que no, no tengo la prioridad, pero también se acercó a la Cici. Coño, entonces, 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 ¿de qué vamos? Entonces la Cici está haciendo el trabajo correcto. Si Alan Marroquín se acercó a la Cici hace dos años y le informó quién estaba, Iván Velázquez... Estoy contando lo que a mí me dijeron ambos. No lo... Me consta entre las dos cosas. ¿Qué le transmitieron? ¿Qué le transmitieron a la Cici? ¿Y a quién le escucharon? ¿Y a quién no? ¿O a quién le quedaron? ¿A quién no? No sé. Pero la investigación que llevan, no es de hoy. Te llevan años, eh, donde están... Entonces esa investigación la empezó... ¿Cómo se llama? ¿Carafana? ¿Cómo se llamaba el de la Cici? ¿Taranece? El otro. No, Iván Velázquez. 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 Claro, fue la transición entre el galanese e Iván Velázquez. Ah, mira. Entonces quiere decir que se lo archivaron allí. Muchos de los operativos han seguido siendo los mismos. Pues díselo. Menciónase a Iván Velázquez porque seguramente esa información que Alan le proporcionó a la Cici como intendente de puerto... Mira, el enemigo tuyo, que uno de tus enemigos, que es Rubén Zamora, y eso tú lo sabes porque además él no se esconde para ser enemigo de la gente porque él es un cínico, es enemigo también de Alan Marroquín precisamente por motivos obvios. Yo no lo voy a decir, pero eso lo sabe todo el mundo. Pero te voy a decir una cosa, están poniendo la vida de Alan Marroquín, en este caso Alan Marroquín porque Alan Marroquín era el intendente de puerto, pero yo te puedo decir la vida de la tuya, la mía de cualquiera, en riesgo. Tú mismo acabas de aceptar que en Guatemala matan para callar y matan para subir la justicia. Entonces, papi, Zamora, ahora tienes que cuidarte y ponerse dos guardas de espalda o cuatro, uno de los otros, uno de los costados, y yo también, y Alan Marroquín y los que estén involucrados, porque Zamora, esto lo tiene. ¿Cómo lo tiene? No sé, pero lo tiene. Imagínese, lo tiene, lo tienes tú, yo no lo tengo. A mí nunca me mandaron ningún correo con ese hombre. Pero a mí sí, y cómo le llegó a él, yo me quedé fría, yo lloré ayer, lo que tú no tienes idea, de sabiendo que este hombre sacó eso y puso detalles de esa conversación que tú y yo tuvimos. Es grave, niño. Yo no lo tengo. Yo lo voy a hacer, a ver si te lo puedo mandar por e-mail, para que lo puedas escuchar, porque es insólito y está desde que suenan las llamadas. Un evento ahorita, un evento ahorita teatro, te digo esto. Yo lo que te comenté fue que tú me preguntaste por la confianza que te he tomado por el tema de los servicios humanos y lo que tú me has explicado. Por eso le lo comenté a ti. ¿Quién grabó? Si fue alguien que estaba hablando de esto alrededor ese día, porque era en el aeropuerto, porque físicamente, el teléfono, no sé, tal vez, estaba en México, estaba en Guatemala. Lo sé, pero hay que tener mucho cuidado. Mira, yo te voy a explicar algo más. Sabiendo que Guatemala, porque además eso está hablando de derechos humanos, eso lo sabe las Naciones Unidas, en Mombul, lo sabe todo el mundo, lo sabe la OEA, la ONU, el gobierno de los Estados Unidos, que Guatemala no respeta a nadie, no respeta debido proceso, no respeta a nadie. Siendo tú un alto funcionario del gobierno, que tú, como yo, en representando derechos humanos, aceptemos que la vida de cada uno de los procesados en escándalos de este tipo, corre peligro porque mataron a Palomo, mataron a Lotte, mataron a Rosenberg, mataron, han matado a todos los que saben, también pueden matar a Adam Marroquín. Aceptar esto de tu parte como comisionado presidencial y de mi parte como derechos humanos nos hace pecadores por adquiescencia. Esto tenemos que manejar, hay que manejarlo de una manera correcta. Mira a ver si yo puedo hablar, ¿tú crees que yo puedo hablar con Iván Velázquez? Porque de eso, ¿tú acercarse a la CC? No sé si con él, pero sí, probablemente con él y con más de este equipo. Por supuesto. ¿Tú te puedes acercar, estar tú presente, para que veas que no hay ninguna mala intención y llamarme? Dale. Dale. Yo voy a esperar esa llamada, esa llamada tiene que ser urgente, Quique, yo la voy a esperar, ¿ok? Bueno, mira, yo me ponía a salir que lo quiero hacer publicarlo y demás. No nos conviene a ninguno que haga cero. ¿A ninguno quiénes? Bueno, déjame decirte una cosa. En cierta manera, a mí, a mí que me va a perjudicar una cosa que yo pregunté que me contestaron. Aparte, déjame decirte una cosa, ¿no? Que me va a a mí perjudicar, ¿no, mi amor? There's a mí которые... There's a collet